Hola que tal amigos de La Postadero, mi nombre es Andrés Verde, hoy estoy en Tristán Suárez en La Morena, en nuestra sede al aire libre, donde ya estamos dando clases todos los sábados. Con el grupo de amigos que quizás ya conocieron en el programa anterior, donde estuvimos haciendo algunos juegos, ahora les estamos mostrando los tiros a animales africanos en láminas 2D. Son láminas de papel de animales africanos impresas en África y son las oficiales del mundial que acaba de terminar en octubre, donde Claudia Cornejo, una alumna de la escuela, salió subcampeona en la categoría de arco desnudo o arco raso. Esos animales no se consiguen fácilmente, ellos los pudieron traer junto con Alejandro, instructor de la escuela que también compitió y hoy estamos jugando con un búfalo, una cebra y una jirafa, son respectivamente 30, 40 y 50 metros. Es un tiro difícil, son distancias oficiales de un torneo como el del mundial de la IFA. Son tiros a moderada, larga distancia, los animales son relativamente chicos, obviamente no son tamaño natural, de ahí la dificultad. Bueno amigos, espero que les hayan gustado los tiros, las figuras de los animales y el vuelo de las flechas, que en esa distancia se nota bastante y luce mucho en la cámara. Si les interesa el tiro con arco, pueden vernos en el apostadero en un par de semanas o visitar nuestra página arcosur.com, donde nos pueden contactar y les podemos contar la forma de acercarse a esta nueva sede en la zona de Tristán Suárez. Chau, gracias.